En rueda de prensa, el secretario de Desarrollo Social, Servando Portillo, acompañado del director de ICHIJU, Fernando Chávez, dio a conocer el programa de Vive Juventud Pop 2013, el cual fue considerado como el programa insignia del Instituto de los Jóvenes en Chihuahua. Fernando Chávez explicó que este se hace como respuesta a la necesidad de los jóvenes músicos que requieren una oportunidad. El primero de estos se realizó en el 2011, tomando como tema central el género rock, mientras que la segunda edición acaparó el género regional mexicano. Para esta edición 2013 se tomó en cuenta el género pop, con un magno concierto de cierre en que se compartirá escenario con el grupo OB7, es que se lanzó la convocatoria para el concurso Juventud Pop 2013, organizado por el Instituto Chihuahuense de la Juventud. ¡Gracias! ¡Gracias!